Nació en Mérida y tiene cuatro hermanos, Arturo, Leo, Ernesto y Beatriz. A los ocho años se trasladó con su familia a Ciudad de México donde estudió primaria, secundaria y preparatoria además de danza en la Academia de Danza Mexicana donde se graduó como intérprete y maestra de danza clásica contemporánea y regional. Su padre, ha explicado en varias entrevistas, se opuso a que se dedicara al medio artístico y lo logró con el apoyo de su madre. En 1961, a los once años, perteneció al grupo de pantomima infantil creado por Alejandro Jodorowsky al que considera su primer maestro. En 1968 fue alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. En 1977 realizó estudios de actuación con Lee Strasberg en Los Ángeles y después emigró a Europa, con el objetivo de seguir su capacitación en el Teatro Odín de Dinamarca. ¡Gracias! ¡Gracias!